A ver, me estorbas Lulu en la imagen. A ver Yuki, ¿qué haces? Ahorita estoy fusionando con lo mío aquí. ¿Sabes qué? ¡Ay, estás muy cerca! ¿Esta es grabando? ¡Claro! Si también en México hay tecnología, fíjate. Mira, ¿qué es eso? ¿Es jamón? ¿Es jamón? No, puerco. ¿Puerco? Sí, puerco, ya, este parte. ¿Cuál es el puerco rico? ¿El brazo? Sí, el brazo. Ay, huele rico, huele como a cocino. Pues si es puerco, sí, ¿verdad? Nos va a hacer unas cosas que no sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el platillo? Okonomiyaki. Okonomiyaki? Sí. ¿Puedo llegar al pueblo y decir, ¿quiere un okonomiyaki? Entonces, a ver, de vuelta es algo. Con unos huevitos divorciados por ahí. Amiga, vamos a mandarle este video a Lulu, digo a Lulu, no, a Acapulca, a Aiden y a Danisa. Digan hola. ¡Preséntales a tus novios! Putis, de la pulquis. Ay, no es cierto. Pulquis, Aiden. ¿Quién es el palco? Danisa. Es cierto, Dani. Una pausa momentánea porque la cago. ¿Se murió? Es video, claro, claro, es video. ¿Pausa, pausa? No. ¿Pausa? Ah. ¡Órale, que no sé evitarlo! ¡No! ¡No le dije! Saluda a mis amigas en el video. Pero quítalele ese que se... Ah, ese. Ah, ¿cómo se habla? Sí. ¡Dile! ¡Eres mi novio! ¿Es mi novio? ¿Es japonés o español? En español, todos somos mexicanas. Nomás ella habla japonés. Ok, me presento. Ah, lo mismo dicen ellas, ¿ah? ¡NiPo en el mundo! ¡Yo soy Yuuki! ¿Por qué una de esta? ¡Yo les voy a decirlo! Hola, Andriana. Soy Yuuki. Bienvenida, japonés. ¡Andrea! ¡Fala, Adriana! Adriana es Apulki. No, pero dijo, hola, Adriana. Yo soy Andrea, no soy Andriana. ¿Andreana? ¡Andrea! ¡Ah! O sea que solo nos aleja Apulka, gracias. No sé por qué dijo Adriana. ¿Ves, Acapulca? Eres presente hasta cuando no se te invita, güey. Hasta cuando no tienes para pagar el boleto, güey. Ya, ya, ya va. Para la Acapulca, México. En México está mi amiga. Acapulca, Danisa y Aire. ¿Eh? Aire. Aire. Acapulca y Danisa son tres amigas que están en México. ¡Ah! ¿Verdad fotos? ¿Verdad fotos? Es un video para ella. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? No recuerda el nombre, pero a todas. A todas sus saludos. Sí. Yo estoy acá, ustedes no porque son pobres. Bueno, ya. Pero las queremos. Besitos. ¿Qué dice Andrea? Andrea está loca. Besitos, ándales, besitos. Sí, tengo. Aplícale, ¿qué oye? ¿Qué estás cocinar? Vamos a cocinar. Explícale a Camus. Bueno, dile. Este, este, este. Se le va a quemar el puerco. No, él es que es campo les puede hacer las dos. Oye, pero estos yo me los pongo en la cabeza. Bueno, no esos porque están muy largos, pero los otros sí. Ah, no, no. Ay, a México te los pones en la cabeza. Ya, ya, ya. Ay, mira. ¿Me puedo robar uno de esos? ¿Qué? No. Espera. Sigue agarrado. No sé qué sea, pero normal. Ah, ahorita les explico de cómo cocinar Okonomiyaki. Ah, bueno. Dime qué es. Nada más de que es el Okonomiyaki. Ah, oye. Este. Lule, falta una palabra para mí. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Blanco. Harina. ¿Harina? ¿Ok? ¿Pis? ¿A qué? Ya, ya aquí. Es aquí. Como huevo. 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 Ah, no. Ahora les explico de cómo por una persona. Ajá. Sí. Como agua 100 gramos. Y harina 100 gramos. Ajá. Y con... Depende de tu sentimiento. Ajá. Y huevo. Y... 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 ¿Sabes qué tan inspirado estés? Ajá. Para un huevo. Por persona. Ajá. Y echan todo y mezclado. Ajá. Y... Normalmente... Podemos comer... Cocinar ya. Pero... Ahorita yo quiero... Quieres matarme de hambre. Entonces no lo vas a hacer ahorita todavía. Pero... Ehm... Pobo. Otra... Aparte de esta comida. Puede... Puede ya... Por ejemplo. Perco. Papas. Y piña. Manta la piña. Para la niña. Sí. Sí. Quería saber si era piña y sí. Sí. Si era piña. Y... Como depende de... Diferente de cómo cocinar. Pero... Es diferente. Pero... Para mí... Como... Primeramente yo quemo... Puerto. Ajá. Y después como... Una vez... Quito. Y después... Ahorita... Ahorita he hecho esto. Y... Pero... Tienes que... Este medio fuego es. Medio fuego. Ajá. A fuego medio. Medio fuego. Y... Piensemente. Y hecha. Leches. ¿Y aceite nada? O ya con lo del puerco. Ah, necesitas aceite. Con lo del puerco. Sí. O sea, yo que ya puedo tener este programa de cocina. Claro. Porque si nada. Claro, ya. Mira. Que nos alimente. ¿Sabes? Así que te encanta que comes. Sí, por eso sí. Y así que intercambian recetas. Tú le haces tacos. Él te hace... Oh, oh, oh. Ah, sí. No puedo. Sí. Como... Te esperamos. Tienes un minuto. Ay, es mucho. Adiós. Nos vemos. Bye. Díganos. Ay, saludos a Patricio. No lo he visto. Danico, ¿cómo estás? Haz tu Facebook y sube tus fotos ahí. Ya estoy arraba. Andrea tiene fotos de hecho. Me las voy a enseñar ahorita. Las quiero mucho, amiguit. Ah, estoy flaca. No buena, dice Andrea. Flaca. A ver, dale. A ver. Pero no, mejor pégale nada más. Aunque el ombligo sí sigue así como rasgadito, ¿eh? Es ombligo japonés. Y Gulfa. De bueno, perdón. Adiós. 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 Adiós, Gulfitas. Bye. Adiós. 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 Gracias.